¿Por qué eres princesa de Dios que puso corón en tu cabeza? Te ama y hallaste gracia en su presencia. Quizás te cueste creer porque sigues atadas las heridas y errores del pasado. Ha destruido tu autoestima haciendo creer que no vales nada. Pero princesa, Dios te ama. Tú eres obra de arte de su creación. Eres la flor de su jardín. Eres piedra preciosa en manos de Dios. Eres valiosa para Él. Naciste para ser princesa. Tu tiempo llegó. Porque las princesas del rey son luz, son vida. Son la fuente de vida que Dios creó. Para darnos la luz del sol. Son tiernas. Son bellas. El complemento perfecto de la creación. Por eso te invitamos este 30 de agosto a nuestra primera conferencia llamada Princesas del Rey. El rey 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 del rey. del rey del rey. del rey del rey. del rey del rey. del rey del rey. Gracias.